... Cristian, buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia del cable de Carlos Pellegrini. Sí, como bien decís, efectivamente hemos tenido un fin de semana, más de todo el día sábado, con bastante trabajo en esta dependencia policial. Bueno, lamentablemente ya en horas de media tarde tomamos conocimiento, se pidió la presencia del personal policial en un domicilio del medio, en razón de que una familia había hallado una persona aparentemente sin vida. En forma inmediata se constituyó personal policial en ese domicilio, efectivamente se hallaba en el interior de dicho domicilio una persona de sexo masculino, el cual aparentemente se habría quitado la vida. Digo, se habría porque lógicamente que se ha abierto una investigación y se está trabajando en el tema. Al corroborar esto, se pidió en forma inmediata la presencia de policía científica dependiente de la Unión Regional 18, juntamente con el médico policial de turno de la ciudad de San Jorge, quienes se hicieron presente en forma inmediata en esta localidad. Se procedió a realizar todos los trámites correspondientes por parte de policía científica, como del médico que se hizo presente. Una vez finalizado todos estos trámites, se procedió al traslado del cuerpo a la morgue del zanco local. Ya se tomó también contacto telefónico con el fiscal de la causa, con el doctor Carlos Opecnic en la ciudad de San Jorge. Se lo anotició de todo lo que se había hallado en el lugar. Se ordenó la autopsia respectiva. El cuerpo fue trasladado en horas de la mañana del día domingo a la ciudad de Santa Fe por personal de bomberos zapadores de la ciudad de Rafaela. La autopsia se estaba o se realizaba a primera hora del día de hoy, lunes. Así que yo calculo que ya en horas cercanas o cerca del mediodía, calculo que el cuerpo ya va a estar de regreso en esta localidad para ser entregado a sus respectivos familiares para realizar el velatorio y la posterior inhumación de esta persona. Sí, sí, efectivamente, una vez que se le pone en conocimiento al señor fiscal todo lo que la policía encuentra en ese lugar de relevancia, porque es el lugar donde ocurrió el hecho, vienen todas las medidas que el fiscal cree conveniente realizar pedido a la policía de Carlos Pellegrini. Es lo que estamos tratando de cumplimentar a rajatabla y una vez que, lógicamente, como dije fuera de cámara, como te comentaba fuera de cámara, una vez que tengamos todo ya el expediente armado, va a ser elevado a la fiscalía respectiva para su prosecución. Efectivamente, nosotros justo estábamos trabajando en el hecho que mencionaba anteriormente y, bueno, se nos pidió colaboración desde la Brigada Operativa Departamental con asiento en la ciudad de Sastre en razón de que pedían apoyo para proceder al allanamiento de dos domicilios en forma simultánea en la localidad de Carlos Pellegrini. Sí, información que, lógicamente, no teníamos chequeada porque esto es algo que surgió o es una información que no ha llegado a sede policial porque, como dije ya en reiteradas oportunidades, no es algo que la comisaría local esté trabajando. Lógicamente que depende todo esto de la Brigada Operativa Departamental y son ellos los que llevan adelante las respectivas o las diferentes investigaciones que pueden realizar en Carlos Pellegrini. Sí, lógicamente, al recibir este llamado concurrió el personal policial que estaba de turno el día sábado a prestar colaboración. Como bien decías, fueron dos domicilios de la localidad de Carlos Pellegrini. Se trabajó en ese lugar. Con posterioridad ya, una vez que los allanamientos ya se habían realizado y ya estaban bastante avanzados, el personal policial de la comisaría ya se fue liberado. En razón de que también se hizo presente el personal de la unidad regional 18 con asiento en la ciudad de Sastre que vino a prestar colaboración y el personal policial de la comisaría quinta de Carlos Pellegrini procedió con el trabajo que teníamos ya en conocimiento que era el presunto suicidio de esta persona que dije o que mencioné con anterioridad. Así que tenemos información de que sí se procedió a la detención de una persona en estos dos allanamientos. Se ha procedido también al secuestro de estupefacientes y lo que sí tenemos también y se nos ha pedido y se nos ha informado que existe el pedido de detención o el pedido de aprehensión sobre una persona de la localidad de Carlos Pellegrini que se encuentra prófuga. Sí, sí, lógicamente que esto se va a seguir. Ojalá que se siga trabajando. Creo que va a ser así. Así que, lógicamente, que a medida que vayan sucediendo los respectivos o los distintos hechos en la localidad le vamos a dar conocimiento para que la población de Carlos Pellegrini esté informada.